Nosotros estábamos pidiendo aparte el tema de la bonificación por el callo que cobran los inspectores del año 2016 y el Ebonota no se siguió, siempre se fue postergando por aumentos salariales y bueno, ahora creo que es el momento visto que se están arreglando bonificaciones en otras áreas y para control urbano todavía no. ¿Esta vez cuál fue la oferta del ejecutivo? El 4,3 se hace en uno y dos operativos y 5,75 se hace a partir del tercero. El problema tenemos es que ahora hace dos meses que no se hacen operativos nocturnos. Entonces dependemos siempre de que el director de área los haga. Entonces dejamos de lado lo que es operativo y vamos por lo genuino que es la bonificación de calles que ellos están cobrando. Como sindicato, ¿cómo vive el tema que en varias áreas las horas extras han sido sacadas? Eso era un tema que se veía venir, las horas extras que se estaban haciendo en un lugar insalubre no era legal. Pero bueno, veremos a qué acuerdo llega la recolección para el bien de los compañeros. En este momento estamos en un cuarto intermedio, hubo un ofrecimiento del departamento ejecutivo retrotrayendo la oferta del jueves anterior a un esquema similar al que se venía trabajando anteriormente sin garantizar la implementación de los operativos con lo que significa para los compañeros. Significa para los compañeros que hacen los operativos menos dinero del que se ofrecía y un esquema en el que al no garantizar los operativos los compañeros saben con certeza cuánto va a valer su trabajo, ni más ni menos. Así que bueno, en este momento hubo en el diálogo entablado, más allá de la medida de fuerza que estamos llevando adelante, que retomamos, recordemos el viernes 4 habíamos iniciado, como se abrió la instancia de negociación, se pidió de parte del Ejecutivo para avanzar en la negociación un cuarto intermedio, el jueves anterior nos reunimos, esta oferta que hoy la retiran y la cambian en la mesa, hubo idas y venidas en el diálogo en esa mesa y están analizando algunas de esas cuestiones que se plantearon en la misma. Un cuarto intermedio, un impaje en este momento, esperando a ver que nos convoquen nuevamente y si analizaron las alternativas que se tiraron en la misma. ¿Siguen de paro? El paro continúa, el paro arrancó hoy una continuidad, digamos, de lo que ya se había anunciado por tiempo indeterminado con alerta, movilización y asamblea permanente. La reunión puede ser en cualquier momento que nos llamen nuevamente, que nos digan no, mirá, no tenemos nada todavía, esto es muy dinámico, esperamos. Nosotros no tenemos inconvenientes, jamás pusimos reparo en quien se sienta por parte del Departamento Ejecutivo, en este momento está el subsecretario de Gobierno y el director de personal llevando adelante las negociaciones, habida cuenta que según entiendo el secretario del área se encuentra de viaje. ¿Se cobraría por operativo nocturno? Tenemos una bonificación que los compañeros, nosotros logramos para todas las inspectorías, allá por el año 2004 y que en su momento era una suma fija, después pasó un porcentual, el porcentual ese ha quedado, más allá de que tiene actualización porque está referido al básico, ha quedado desactualizado, antes se pide ese incremento, como también son dos puntos, el otro punto es el pago de los operativos nocturnos. ¿Por fuera del sueldo? Va por fuera, siempre se hace referencia al básico, es un porcentaje del básico de un básico de referencia, a veces el básico, alguna bonificación es el básico de la categoría de los trabajadores, en este caso es un básico testigo para todos los trabajadores por igual.